Música Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Llamé el amor, pero que tiene en la banca no te pone a volar Solo, solo juega contigo, te pones para presumir con sus amigos Hay que aceptar Solo, solo juega contigo, te pones para presumir con sus amigos